Bueno, estamos instalados con el móvil tratamiento en vivo de Silvia Fernández, estas 30 familias que aún no tienen destino. Exactamente, nos vamos en vivo al barrio de Constitución, siguen acampando en la calle, no llega la solución habitacional para ellos. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal Agustina Pablo? Buen día para todos. Y de las 33 familias que fueron desalojadas el lunes pasado, 15 aceptaron el subsidio del gobierno de la ciudad de 1.200 pesos, el resto lo ha rechazado y resiste la medida de desalojo frente al Hotel Sur, ubicado en la calle Brasil, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. Están aquí desde el día lunes y todavía no han recibido una respuesta a la necesidad de vivienda de un techo. Hay más de 30 chicos que también están pasando las noches aquí desde el lunes pasado a la espera de una solución. Pero también la situación se dificulta para un grupo de los inquilinos de este hotel, se trata de 5 travestis, que no son recibidos en ningún otro hotel que los dueños de los otros hoteles a los que se los ha propuesto como para residir, se lo han negado. Por lo tanto, resisten la medida en este lugar. Por ahora, hay un pedido de juicio político a la doctora María Botana, la jueza que ordenó el desalojo, porque consideran que fue una medida urgente, rápida e inconsulta con los inquilinos. La jueza lo ordenó a partir del pedido de una mujer que se encontraba en la habitación número 2. Ella se retiró de la habitación cuando volvió 4 días después, encontró con que esa habitación estaba ocupada por otra familia. Presentó un recurso de amparo, lo adoptó finalmente la jueza y en el marco de ese recurso se presentó aquí la policía metropolitana y además de allanar la habitación de esta mujer, allanó el resto de las habitaciones y dispuso el desalojo. Por lo tanto, desde ese momento se encuentran las familias en situación de calle. Muy bien, Silvia, en minutos volvemos con los testimonios y más repercusiones de esta situación.